En el Día Nacional del Donante, los servicios informativos de Canal Sur han merecido el reconocimiento del Real e Ilustre Colegio de Médicos de Sevilla por la campaña Hazte Donante. Una campaña para concienciar sobre la importancia de la donación de órganos, tejidos y células que el Servicio Andaluz de Salud y la sociedad demandaban en los momentos más críticos de la pandemia. Hoy hemos tenido la suerte de contar con la inestimable valoración de Canal Sur, Radio y Televisión. Yo creo que ellos han sido un artífice de que esta donación que se había ido bajando hemos podido volver a subir. Cuando se habla en los informativos de temas sanitarios en los que hay que implicar al ciudadano y vosotros lo habéis captado. En los servicios informativos habéis contado historias. Nadie se imagina lo que es cargar una mochila de oxígeno durante muchísimos años sin poder respirar, no solo sin poder respirar, sin poder vivir, sin poder tirar de su cuerpo, de su mente y sobre todo poder cumplir ilusiones y sueños. Con una periodicidad semanal y desde el mes de octubre del año 2020, el informativo Noticias 2 incluye la sección Hazte Donante. Reportajes sobre historias personales y colectivas de familias de donantes, de personas trasplantadas y de profesionales del Servicio Andaluz de Salud, protagonistas del milagro de la vida. Historias que contamos que generan esperanza y que generan vida en las personas que reciben estas donaciones y a las que se llevan a cabo los trasplantes. Al frente de esta campaña producida por los servicios informativos está desde sus inicios Susana Herrera, que a su experiencia personal como madre de donante suma su prestigio profesional. Nunca nos imaginamos que en décimas de segundo te puede cambiar la vida y yo solamente puedo dar gracias como madre de donante porque a mí me cambió un 21 de enero del 2005 y desde entonces digo que estoy trasplantada de hígado, de corazón y de riñones. Formamos un gran equipo todos los que son el mundo de los trasplantes y son los sanitarios, los trasplantados y por supuesto los familiares de donantes y donantes vivos. Muy orgulloso por el trabajo que hacen los profesionales de Canal Sur y sobre todo por esta labor. Así que muchas gracias al Colegio Médico, al Director General de Trasplantes y sobre todo a los servicios informativos que han dado un ejemplo de lo que es Canal Sur. La campaña de responsabilidad social corporativa a este donante responde así a los compromisos adquiridos por la RTVA y Canal Sur con la sociedad andaluza a través del contrato programa y la carta de servicio público. ¡Gracias!